No era la materia en la que mejor me iba, era la materia en la que peor me iba, parejo con dibujo, digamos. Y nunca hubiera imaginado que iba a terminar dedicando 20 años de mi vida a la matemática, todavía ahora sigo leyendo cuestiones de matemática. Descubrí la parte de la matemática, creo yo, que fue la misma que intrigó a Borges o a cualquiera que tiene cierta inquietud filosófica, ¿no? La diversidad de infinitos, las paradojas lógicas, la noción de incompletitud, tal como se ve en la lógica matemática, los lenguajes artificiales. Es decir, hay una cantidad de cuestiones que directamente entroncan con la filosofía, una especie de ventana indirecta de acceso a la filosofía. Yo siempre digo que la matemática es como la filosofía continuada por otros medios.